Gasta como si fuera vedette María Fernanda Cabal a Verónica Alcocer por sus extravagancias. La senadora se fue frente contra la primera dama y también se acordó de Francia Márquez para hablar de diferencias entre las dos mujeres cercanas a Pedro. María Fernanda Cabal es una de las más férreas opositoras del gobierno actual, pues ha entrado en peleas frontales con el presidente por temas sociales y económicos. En una entrevista con Vicky Dávila, la congresista soltó la lengua para criticar a varios de los personajes que rodean a Gustavo Petro. Inició hablando sobre el escándalo protagonizado por la primera dama y los excesivos gastos que tendría con chaperones privados y que serían pagados a través de entidades públicas. Cabal afirmó que con la actuación de Verónica Alcocer quedó en evidencia la despachatez del gobierno, pues expresó que pone de ejemplo a los colombianos más pobres, pero cree que darle solución a sus problemas es como otorgarles pan y circo, ya que les da subsidios para que sigan siendo pobres, pero se dedica a despilparar el dinero. La senadora afirmó que Alcocer está haciendo de todo para ser visible mediáticamente, pero considera que ella programa sus apariciones de tal manera que le está saliendo muy mal. La líder de la derecha que ha pensado en lanzarse al ruedo presidencial en el año 2026 comentó que la evolución de Alcocer desde la campaña hasta la elección de Petro muestra un realce a su figura, algo que no ve con malos ojos, pero lo que sí le parece mal es que se gasten lo que se gastan como si ella fuera una vedette. Cabal hizo una apuesta más en sus críticas y mencionó que entre la primera dama y la vicepresidente de Colombia Francia Márquez habría diferencias irreconciliables, pues no se podría descartar que ambas luchen en las elecciones presidenciales de 2026.